Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Código OE El programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Gonzalo Heredia, bueno, estrenando esta obra El Poder Absoluto Y nada menos que estar con Carlos Caspar y The Barner Film Una dirección excelente, la verdad que estás con grandes talentos y monstruos, digamos ¿Cómo andás vos? Bien, contento por haber estrenado la obra, por ser parte de la obra La verdad que es una posibilidad, un personaje muy buena, bastante compleja Pero que disfruto mucho de hacerla, estoy muy contento Esta obra marca también mucho lo que está pasando hoy en día, no hoy, sino directamente desde el... Sí, desde que hay democracia, creo Me parece que es una obra universal, la cual siempre va a existir la política, la ambición y demás Entonces es una obra que para mí es muy necesaria Primero hacerla y después que la gente la vea Es una obra, digo, es una obra, la cual a mí me gustaría ver Es testigo de cómo se cocinan los entramados políticos Es impresionante, donde vos estás hablando, negociando, ¿no? Con dos creencias, vos sos opositor, digamos, sos un político Sí, es el negocio Cómo negocian, y así negocian, negocian ministerios, negocian puestos, todo, absolutamente todo Entonces, a mí me, bueno, me enorgullece ser parte Y en, contame, la ficción, Ricos, está muy bueno Y me gusta cómo jugás, porque... ¿De escuela? ¿Quién fue? ¿De escuela de teatro? ¿De escuela de teatro? Ah, sí, sí, de Serrano, estudié con Serrano, sí, sí Hace mucho ya, hace mucho, hace mucho No, no, es impresionante el juego de cara Yo digo, hace dos minutos estaba enojado y ahora está llorando, es impresionante Te debo de felicitar Tiene que hacerlo, gracias, muchas gracias Te debo de felicitar Bueno, contame, ¿cómo es trabajar con Raúl Taibo? ¿Cómo es trabajar con toda esa gente? Eh, sí, está bueno Ya algunos los conozco, otros no Es un gran elenco Un gran elenco Sí, es un lindo elenco Muy prestigioso, entonces muy prestigioso Yo voy a divertirme, a pasarla bien y a aprender, sobre todo eso Trabajar y fijarse el ranking No, no estoy, no estoy tan... La verdad que estuve, creo que la primera semana, un poco Estuve pendiente, la verdad que estuve bastante pendiente Pero después ya te empieza a pasar, viste, cuando ves Cómo más o menos se dan las cosas Que es más o menos lo mismo para los dos lados, ya Es lo mismo, o sea, no hay... No se puede festejar una décima, un punto Es una boludez enorme, pero bueno En su momento sí, estuve la primera semana, después ya no De preguntar de, bueno, lo que está pasando hoy en día Con la ley del actor Y lo que se está hablando Mirá, la verdad que mucho no te puedo decir Porque no estoy muy miscuido en el tema Y hablar por hablar, prefiero no hablar Como mucha gente habla al pedo Yo prefiero no hablar y no opinar sobre el tema Porque no tengo mucha idea, la verdad Bueno, digamos, Carlos dice Bueno, está bien, está bien que haya una ley Que a mí me parece bárbaro Pero bueno, hay que retocarla un poquito No la sé, no te puedo decir absolutamente nada Porque estaría hablando al pedo Y no por no opinar, ni por hacerme el solemne Bueno, Poder Absoluto, ¿dónde? En el Teatro Pairó, viernes y sábados a las 21 horas ¿Vas a estar toda la temporada? Hasta el 13 de marzo, sí